Aquí en el Mezanín Norte de esta Biblioteca Vasconcelos, muy buenas tardes, muy buenos días, tardes, noches a los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en streaming a través de la internet. Y a todos los que nos van a escuchar en algún momento en nuestro canal de YouTube, también les decimos buenos días, tardes, noches. Estamos aquí en la Ciudad de México, muy pocos días de haber cumplido 10 años y estoy acá compartiendo este espacio con un amigo, con Ignacio Padilla, que fue en algún momento el director de esta biblioteca, entonces me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida. Y estamos de aniversario por muchas cosas, ¿verdad Nacho? Estamos de aniversario porque cumplimos 10 años en la Biblioteca Vasconcelos, pero también estamos de aniversario porque dos monstruos de la literatura, unos dos monstruotes de la literatura occidental, probablemente de la literatura universal, pues cumplieron 400 años de muertos y más o menos murieron con pocos meses, semanas, días, creo que hay todavía polémicas que nunca se van a resolver exactamente. Pero bueno, murieron hace 400 años y en ocasión de eso Nacho publicó un libro con nuestros amigos de Editorial Tusquets, que se llama Cervantes y Compañía, que es un acercamiento de literatura comparada, una disciplina de literatura comparada que muchas personas piensan que la literatura es incomparable, cada obra es cada obra, pero como bien ha dicho Nacho en su propio libro, pues incluso los que no quieren comparar, comparan y comparan muy bien, y el ejercicio de la comparación en sí mismo es un ejercicio de apropiación, de reflexión, de distinción de las diferencias, de distinción de las semejanzas y por tanto de profundización. También estamos en esta ocasión haciendo un doble evento, porque yo le pedí a Nacho que no solo presentáramos su más reciente libro, o no sé si es el más reciente Nacho, porque tú produces una cantidad innumerable de libros, como cuentista, como ensayista, como antologador. Ayer en la noche estaba leyendo una antología de cuentos, de solo cuentos que publicaste, que me encantó también. Este, bueno, es un autor muy prolífico. Este, pero también nosotros en la biblioteca tenemos un ciclo, que es el ciclo Cómo leer, y en este ciclo nos hemos propuesto analizar o poner el tema de la lectura, no solo de los libros, sino también de distintos objetos y de distintas prácticas. Hemos tenido acá ya el ciclo Cómo leer un partido de fútbol, que impartió Juan Villoro hace unas cuantas semanas. Estuvieron acá Luigi Amara y Fabio Moravito hablando sobre Cómo leer un poema, hemos visto Cómo leer un códice, etcétera, etcétera. Y, pues, pocos autores, quizás uno de los primeros, o según Carlos Fuentes, uno de los máximos, pues, autores conscientes de la lectura, como el propio Cervantes, ¿no? Que es una obra que en sí misma es una reflexión sobre la lectura y es una reflexión sobre el papel del lector y sobre, pues, literatura, ficción y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, la dinámica de este conversatorio, de este, bueno, conversatorio es muy osado, yo lo digo. Este, acá el que pregunta soy yo, el que escucha somos todos nosotros, el que habla es Nacho. Este, vamos a tener una charla así. Este, en un principio Nacho va a hablar, yo le pedí que hablara sobre, pues, un poco cómo leer al Quijote. Tal vez nos va a hablar un poquito también de cómo leer a Cervantes, quizás es más el Quijote. Y después vamos a charlar un poco sobre su último libro. Dicho esto, los micrófonos, o el micrófono es tuyo, Nacho, y reitero, este, pues, la más cordial bienvenida está tu casa. Gracias. A la biblioteca Vasconcelos, pasamos tiempos muy duros. Quienes aquí trabajábamos en aquel entonces, pero siempre con la ilusión de tener esto, ¿no? De tener este espacio, este espacio de la gran biblioteca pública de México. Es decir, una biblioteca abierta, donde podamos hablar de, pues, de lo que nos apasiona como lectores. Esa pasión es la que me guía en general para leer y para escribir, pero particularmente para leer el Quijote, para haber leído el Quijote. Pues, bueno, nuevamente gracias por su compañía y gracias también que festejo que sea por invitación de mi querido amigo Daniel Golding, que a quien tanto admiro y a quien conozco desde hace tantos años, ¿no? Y que el pretexto, solo el pretexto, pues, sea Cervantes y sea el Quijote. Hay otros aniversarios, no solo los diez años de la biblioteca, no solo los cuatrocientos años de la muerte casi coetánea, o casi exactamente coetánea de Shakespeare y Cervantes, sino que hoy es Bloomsday. Hoy es el día en el que Lepo Bloom, el personaje del Ulises de James Joyce, recorre el mundo en su pequeña Dublín. Esa gran novela que, según Fuentes, en el mismo libro en el que habla de Cervantes, como que decía Cervantes, es la gran novela, o el Quijote, es el gran libro de la crítica de la lectura, de cómo leer, mientras que el Ulises de James Joyce, que estaríamos celebrando hoy también, es la crítica de la escritura. Esa es un poquito una de las lecturas que hacía nuestro añorado Carlos Fuentes. Entonces, hoy se celebra ese día que ocurrió en la literatura. Y ese libro, el Ulises de James Joyce, además, bueno, la literatura está llena de pequeños cuentos y de pequeñas coincidencias y azares. Ese libro no fue publicado en Irlanda, no fue publicado en Londres, fue publicado en París, por una editora, en realidad, por una librera heroica, Silvia Bleach, que tenía una librería que se llamaba Shakespeare and Company, inspirado en la cual, en esa librería, llamada Shakespeare and Company, que publicó Joyce. Yo le he puesto a mi libro, Cervantes y compañía, que es un libro donde comparo, una de las partes de ese libro, es una comparación, ya lo comentaba Daniel, es una comparación entre dos monstruos, Shakespeare y Cervantes. Entonces, vamos siguiendo todos los caminos, los senderos que se bifurcan, y todos conducen al mismo lugar, que es a la experiencia de la literatura, además, en una biblioteca, lo cual es muy emocionante, y en esta biblioteca en particular. Entonces, en realidad, yo quiero platicarles algunas cosas. No he pretendido hacer un texto académico, sí tengo a veces como una cachucha medio de investigador y profesor universitario, pero en realidad mi cachucha, mi verdadero yo, es la de contar historias. Digamos, yo soy un contador de historias, me defino como un físico cuántico, y que a veces tiene que hacer algunas cosas que suenen más sofisticadas, pero yo creo que lo que he querido hacer, puesto que el Quijote en particular, y Cervantes más en general, me han acompañado a lo largo de tantos años, ha sido, pues, invitar a través de mi escritura, o transmitiendo mi experiencia personal de la lectura, invitar a otros a leer a Cervantes, pero también me decía, Daniel, cómo quizá tenga que platicarles con el Quijote, pero yo en realidad lo que voy a terminar haciendo es decirles cómo no leer el Quijote, que es una de las conclusiones que este acompañamiento del Quijote y este meterme tanto en el Quijote con el Quijote me han llevado a concluir, y ahorita les contaré un poquito, les explicaré un poquito más qué cosas me incomodan sobre cómo se lee el Quijote ahora, pero este ejercicio de comparación entre Shakespeare y Cervantes, que en efecto hay mucha gente que dice que no, que no hay que comparar, todas comparaciones son malas, el propio Don Quijote lo dice en uno de los capítulos iniciales de la primera parte, dice no, las comparaciones no hay que hacerlas, las comparaciones no son buenas, pero de pronto uno se da cuenta que el propio Don Quijote o el propio Cervantes se la vivía comparando y que la actividad humana está hecha, cualquier acto de juicio, de valor, implica una comparación y que las comparaciones, hay unas que son inevitables y comparar a Shakespeare y Cervantes es definitivamente, es iluminador, sin duda, pero es inevitable, no podemos no compararlos. alguna vez hace unos años fui invitado por el Museo Iconográfico del Quijote que está allí en Guanajuato, si no lo han visitado, visítenlo, vale muchísimo la pena, quizá tiene un exceso de iconografía, o sea, ningún museo en el mundo, ningún lugar en el mundo tiene tantas imágenes del Quijote, lo que les falta un poco es discriminar porque lo mismo tienen un tamaño que una figurita de Yadró, dice Alberto Ruiz Sánchez, que el eslogan, el lema del Museo Iconográfico Cervantino es, si es Quijote lo tenemos, entonces tienen embodegado la mitad de las obras de iconografía Cervantina, es una belleza del lugar, me invitaron ahí a hablar porque se aproximaban estos años de celebraciones tanto Shakespeareanas como Cervantinas, hacer un trabajo de comparación entre Shakespeare y Cervantes y me puse a trabajar en ello partiendo desde el punto de vista de que soy sobre todo un lector del Quijote y de la obra de Cervantes y que conozco, disfruto, la conozco mucho menos que la obra de Cervantes, pero que algún tipo de cariño le tengo también a la obra de Shakespeare, entonces emprendí esta, este atrevimiento porque creo que con los clásicos hay que atreverse, hay que, o sea, esa es mi primera propuesta de no hay que leer al Quijote como si fuera un santo, intocable, impoluto, no le tengan miedo a meterse con los clásicos que por eso son clásicos, porque nos siguen hablando y que tenemos que meternos, pelearnos con ellos, disentir con ellos, dialogar con ellos y quitarles un poquito todo ese polvo, el libro ahí metido atrás de una de una gavetita, no se toca el libro, hay un clásico, no, no lo leas, pues yo a tal grado llevé esta consigna que me metí con Shakespeare y con Cervantes ni más ni menos, partiendo desde luego de mi ignorancia, pero también de mi cariño, llegué, ahorita les cuento un poquito qué pasó con esa actividad de comparación, pero fíjense a qué grado llegué después de este navegar en las obras de estos dos grandes y de compararlas, que una de las conclusiones a las que llegué es que Miguel de Cervantes es a Shakespeare, lo que Garrincha o en ocasiones hasta Maradona serían a Leo Messi, y ahora me lo explicaré, no soy bolero, pero creo que sirve la comparación porque esa es una de las conclusiones a las que llegué, Garrincha era un jugador que tuvo la desgracia de nacer al mismo tiempo que peleé, un jugador extraordinario brasileño que murió alcoholizado y bueno, un desastre, pero un extraordinario jugador, pero pues vivía junto a un ser de otro planeta, podríamos también decir que Cervantes a Shakespeare como en realidad más bien Cervantes habría sido a Lope de Vega como Garrincha a Pelé, pero bueno, esa es otra otra historia. El caso es que Garrincha, pero inclusive Pelé, Maradona, son jugadores o fueron jugadores mañosos, brillantes, hicieron cosas sobrehumanas, pero que eran totalmente humanos, podían ser desagradables, no me digan que Maradona era un lechado de simpatía, ni mucho menos, pero tenían sus escándalos, su humanidad, Garrincha, pues todo, la cuestión del alcohol, la cuestión de la frustración y demás, y uno, uno los quiere, los admira, porque siendo humanos hacen cosas extraordinarias, en el caso de Leo Messi, ese señor no existe, o sea, no es humano, ese bajó de un platillo volador, estoy plenamente convencido, hace cosas sobrehumanas, pero no tiene nada de humano, no, yo no veo a ningún ser humano, es un ser de otro planeta, no se puede querer a Leo Messi porque no es humano, es un marciano que hace cosas sobrehumanas, llevemos esto a Shakespeare y a Cervantes, de Shakespeare sabemos tan poquito, está tan al margen de su obra, se mete tan poquito en su obra, escribe, pero se hace para atrás, no habla de sí mismo, tenemos muy poquita información, y sus personajes son absolutamente gigantescos, dice Harold Bloom, más grandes que lo humano, y sí, es cierto, yo creo que mientras Cervantes tiene dos o tres personajes entrañabilísimos, tenemos, contamos con de la obra de Miguel de Cervantes, el Quijote lo constituyen entre las dos partes unas 340 mil palabras, de Cervantes tenemos de su obra completa contamos con un millón 130 mil palabras, entre toda esa obra tenemos dos personajes entrañables, de Shakespeare tenemos 39 obras maestras, suman 830 mil palabras y tenemos 150 personajes entrañables, en términos numéricos, la verdad es que Shakespeare sale ganando, es una mejor inversión, pero dices, no, es que este señor, por eso se dice tanto que no existió, que era muchas personas, que era Bacon, era un prestanombres, etcétera, pero si no, yo a Shakespeare lo puedo admirar, pero no lo quiero tanto porque si nos vamos al lado de Miguel de Cervantes y de su obra y de su vida decimos es que qué mal lo pasaba, pero además era un tipo con muy mala suerte Miguel de Cervantes y además con muy mala actitud, era un tipo con muy mala actitud, o sea, digamos, no es alguien a quien me hubiera gustado tener como amigo a Miguel de Cervantes, debió ser insoportable el señor, pero es sumamente humano, y el Quijote el que crea está contando la derrota de su propia juventud, vuelvo un poquito al ejercicio de comparación, yo decía, bueno, ¿cómo comparo estos dos gigantes? ¿son comparables? ¿no son comparables? todo es comparable, hay gente que dice, bueno, es que solo puedes comparar manzanas con manzanas o si acaso peras con manzanas pero no puedes comparar un coche con un avión, sí se puede, todo es comparable, y bueno, ¿qué puedo yo? ¿cómo puedo yo trabajar a hacer este ejercicio de comparación de estos dos gigantes? dije, voy a hacerlo desde tres perspectivas, una de ellas es sus vidas, sus lecturas, entiendo que vivieron en la misma época, claro, uno vivió en la Inglaterra, Isabelina, otro en la España, Filipinas, Búrgica, pero además cómo llevaron sus vidas, cómo les fue en sus vidas, qué leyeron, cómo se educaron, etcétera, y ahí hacer una comparación, el otro aspecto sería desde qué géneros escribieron, uno escribió novela, básicamente, aunque creía que escribía teatro, Cervantes, pero escribió su obra más conocida en prosa, narrativa, y uno escribió drama, escribió teatro, había que comparar el género teatral, el teatro isabelino, con la novela Cervantina, ese fue el segundo aspecto, y el tercero era cómo les ha ido a Shakespeare y a Cervantes después de muertos, cómo han sido leídas sus obras desde 1616 hasta 2016, y a ver qué pasa, y la conclusión es que por lo general Shakespeare sigue saliendo, sale ganando, casi siempre desde estas tres perspectivas, seguramente hay algún otro punto de comparación donde Cervantes saldría mejor plantado que Shakespeare, pero aquí mi conclusión es que de hecho el ensayo específico que era esto se llama Versos de Shakespeare y desdichas de Cervantes, el propio Miguel de Cervantes en boca de unos personajes se define a sí mismo como más versado en desdichas que en versos, es decir, él humildemente tiene estas actitudes de autocrítica muy sanas, esplendorosas, Cervantes, decía yo soy un tipo con peor suerte que buena poesía, es decir, tengo más mala suerte que buenos versos, y si uno se pone a ver la vida de Cervantes dice sí, en efecto, qué mal le iba, fue un tipo que desde muy joven soñó, pero nació en la pobreza, no pudo estudiar, nació en Alcalá de Henares donde estaba la gran universidad española en ese momento y no pudo estudiar porque no alcanzaba el dinero, hijo de un medicastro ahí, un endezador de huesos, un desfasedor de tuertos, bebían escapándose, tiene la fortuna ahí sí de que lo educan los jesuitas, que le permiten leer el Erasmo de Rotterdam, pero todo, es autodidacta, va a Salamanca, tampoco puede estudiar en la universidad de Salamanca donde están ahí metidos estudiando, estarán después Quevedo, Góngaro, López de Vega, todos, y él va a tener que estudiar en la calle con los locos de Salamanca, con los perros de Salamanca, metiéndose allá en la biblioteca, colándose porque no era estudiante, no tenía dinero, y bueno, se va generando este elector, pero es un hombre que sueña con ser soldado, el máximo héroe de Cervantes se llamaba Hernán Cortés, admiraba profundamente a Hernán Cortés porque era un tipo que se había hecho a sí mismo, era el self-made man de la España asbúrgica, entonces, él lo que quería Cervantes era venirse a México a luchar con un señor que como en las novelas de caballería, solito, 40 o 400 soldados había conquistado un imperio completo, San Cervantes decía si es posible, Superman si existe, porque hay un señor llamado Hernán Cortés que con 400 soldados, ninguno de ellos conde o aristócrata, gente como yo, pudo derrocar un imperio, era lo que quería el joven Cervantes, él no quería ser escritor, quería ser soldado y quería ser héroe, un segundito, Nacho, estaban publicadas las cartas de relación, Sí, sí estaban publicadas y las leyó, y también a Bernal, o sea, Miguel de Cervantes todavía lee las cartas de relación, lee las cartas de Colón, le interesaba mucho la crónica de Indias y lee la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Cortés era un magnífico escritor, Sí, buenísimo, Bernal también, incluso se dice que Bernal era el negro literario de Hernán Cortés, toda esta teoría de que, en realidad es el mismo, Exacto, tanto Cortés como Bernal habían leído novelas de caballerías, por eso es que nuestro continente es inventado Otra vez invocando a Carlos Fuentes. Claro, otra vez, es el territorio de la mancha, decía Carlos Fuentes, somos los manchados, los mezclados, pero si se ponen a pensar América, y esto lo decía antes O'Gorman, el historiador, hablaba de la invención de América, nosotros fuimos inventados por unos tipos que habían leído novelas de caballerías como Don Quijote y que vinieron acá y bueno, en realidad no encontraron todo lo que esperaban pero tampoco encontraron todo lo que dijeron que había, y bautizaban con, o sea, América Latina que va de Los Ángeles hasta Argentina, está franqueada por dos nombres de novelas de caballerías, California es un lugar antes imaginario de las ergas de Esplandián que leyó Don Quijote que había leído Cortés, que habían leído los pocos que habían leído de los conquistadores y Patagonia que es un lugar imaginario del Caballero de León, otra novela de caballerías, somos el territorio supuestamente soñado por Don Quijote, es muy curioso, porque también ese territorio había sido soñado por Miguel de Cervantes y él decía, sí es posible la realidad, sí es posible que el dorado exista, pero la verdad es que ahora lo sabemos, todo ese mundo en el que creyó Miguel de Cervantes estaba sostenido con alfileres, primero porque el oro que venía de México, primero, el oro que encontraron en Perú y en México los españoles no era tanto como decían y luego el poco que encontraban, que encontraron más bien plata, se la quedaban los ingleses, los cruceros ingleses que atacaban a los barcos españoles, entonces el dinero no llegaba, el poco lo sacó Carlos V para pagar la deuda con la que había comprado los votos de los príncipes que los habían, que habían votado por él para que fuera emperador, resulta que Juan de la Loca no había estado tan loca, que Felipe el Hermoso no había sido tan hermoso, que Carlos V no había sido un rey virtuoso en nada, sino que es un rey que se acobardó y que se le deshizo la Europa unificada de las manos y tuvo que huir y retirarse de un monasterio, es una, es una, bueno, las victorias en Flandes, no, Flandes nunca ganaron en Flandes, fue el Vietnam del Imperio Habsbúrgico, tenían rebeliones en todas partes, los turcos se estaban metiendo hasta, pues se iban a meter hasta la cocina y todo el mundo andaba diciendo del imperio donde nunca se pone el sol y ahí estaba Cervantes, jovencito, creyendo, sí, vivimos en un lugar maravilloso de ensueño, no, vivimos en una venta pero yo lo veo como castillo y se va a hacer la guerra contra los turcos en la batalla de Lepanto donde lucha heroicamente el joven Cervantes que todavía no se decidía a ser escritor lo hieren en batalla tres arcabuzazos este, dice esta es mi oportunidad finalmente y consigue unas cartas de recomendación de Juan de Austria dice que lo hieren heroicamente en batalla y le da una carta de recomendación un señor que pasa por ahí le dice denle a este soldado güerito una carta de recomendación un machote una carta de Juan de Austria dice con esto ya la hice voy a regresar a España voy a pedir un puesto en las Indias y me voy a ir a hacer la América o las Indias en ese momento entonces hasta ahí todo iba muy bien aunque estaba herido y todo pero ya ya estaba manco pero ya ya tenía una carta de recomendación del personaje más importante era como el Mesías en ese momento era más importante que Carlos V se sube un barquito con su hermano y cuando va de regreso lo atrapan unos no unos turcos lo atrapan unos argelinos en estado vasallo que eran secuestradores piratas que a los cautivos que realmente a los que capturaban y que no valían un centavo o los mataban o los dejaban libres pero a los que eran amigos de gente importantísima los secuestraban y pedían rescate por ellos entonces de pronto van a ir este es Duque se queda con nosotros lo llevamos cautivo vamos a pedir este soldado déjenlo ir y este güerito este güerito trae una carta es carnal de Juan de Austria trae una carta de Juan de Austria y el pueblo Miguel de Sáenz está dando a explicarles yo no conozco Juan de Austria estos lo traen los que luchamos en Lepanto no, no importa por ti vamos a pedir 500 escudos de oro y vas a venirte con nosotros preso secuestrado de Arquel o sea el mejor momento de su vida el mayor tesoro de su vida se convierte en el peor enemigo el peor tesoro de su vida y ahí empieza a irse para abajo este hombre dice se empieza a decepcionar se le empieza a caer la realidad sus sueños empiezan a caer y de ahí en adelante se le va a ir envenenando el alma hasta que ya en su vejez ya no lo quería nadie ya no había conseguido ningún puesto en América tardaron sus hermanas tuvieron que empeñar sus dotes para sacarlo del cautiverio en Argel y todo entonces el tipo se empieza a envenenar se convierte en un escéptico y escribe la historia de un hombre que por negar la realidad es derrotado el Quijote en el sentido del Quijote es Cervantes pero el Quijote no tolera el fracaso y tiene que morir de eso escribe Cervantes pero fíjense un tipo con muy mala suerte con un gran sentido del humor en una patria que no tenía sentido del humor que no quería reconocer que todo estaba teatralizado y que todo era una mentira y publica el Quijote a la gente le parece un libro gracioso y van a pasar 300 años en el mundo de habla hispana para que alguien entienda el Quijote en nuestro mundo ¿por qué no va a ser entendido don Quijote? porque hablaba de España y criticaba España ¿quiénes sí entendieron el Quijote enseguida? los ingleses es traducido el Quijote en 1603 en vida de Cervantes todavía fue traducido y los ingleses encantados porque ven un libro que está denunciando la mentirota que es el enemigo que es la España filipina y porque los ingleses tienen mucho mejor sentido del humor una capacidad bastante más bastante más sana es parecida de los mexicanos que sí nos reímos de nosotros mismos los españoles no se reían de sí mismos ni los franceses los ingleses sí y los mexicanos también Nacho pero tú dijiste así como pasando rapidito es publicado y es olvidado hasta 300 años después por el mundo hispano por el mundo hispano pero hay dos momentitos ahí que te saltaste y que a mí me parecen muy importantes es olvidado pero es leído en España y es pirateado es copiado es se publica bueno el famoso Quijote de Avellaneda que tampoco se sabe si es Avellaneda o no es Avellaneda pero en todo caso sale un nuevo Quijote con los mismos con los mismos personajes a nuevas aventuras y entonces el Cervantes decide escribir otra parte de eso y a mí hay un tema los dos temas me parecen muy relevantes uno para mostrar un poquito pues en esta charla que estamos bueno que estás teniendo tú y que yo estoy cortando de vez en cuando es un poco sobre la recepción sobre el papel del lector y entonces hay un lector ahí que además es un lector que está respondiendo a unas necesidades de un público que muestra unos usos de un público y que dice pues yo acá agarro para ser mi lanita y le sigo y después hay alguien curiosamente que hace una crítica del autor y de la realidad y del sistema de la lectura y de todo lo que querramos bordar pero dice no este no y hace algo y entonces y nosotros hoy leemos un libro que en realidad son dos libros y es un accidente es un accidente y la maravilla del accidente porque también es parte de algo que lo mencionas en tu libro y me parece muy importante es que en realidad el Quijote el Quijote imagínate que no hubiera pasado esto pues la primera parte del Quijote pues está bien pero no hubiera no hubiera sido lo que es no hubiera sido la obra esta de la que hoy hablamos 400 años después y que revolucionó en realidad es por una parte de un sistema este de un sistema literario este en donde interfieren pues la recepción interfieren imprentas ya en la segunda parte también entra en la traducción interviene todo un sistema que a mí me parece que es una una de las múltiples formas en donde hay que gozar entender y disfrutar la literatura pero y se convierte en una obra y además resulta que la obra embona muy bien este y se convierte en una obra como pues yo creo digo es como un lugar común no este cervantes nunca piensa que lo que escribió no sabía no este él piensa otras de sus obras las considera infinitamente mejores y esta pues la tiene ahí por ahí no este pero se convierte en la gran obra pero tarda mucho en ser la gran obra tarda mucho porque a ver si es que me parece importante la recepción primero porque además y creo que ya está en lo que has dicho súper importante ninguna época sea de los últimos 400 años ninguna época se ha parecido tanto a la España de Cervantes como la nuestra la época en que se derrumbaron las utopías se cayó el muro de Berlín se cayeron es una época de derrumbamientos las torres gemelas el muro de Berlín el terremoto del 85 que se nos cayó esta ciudad es una época donde hay virtualidad y una revolución de las comunicaciones muy importante que está revolucionando la lectura y nuestros hábitos de lectura Cervantes estaba viviendo en una época donde estaban a punto de derrumbarse la armada invencible resulta que no era invencible se le están derrumbando todas las certezas al mundo de Cervantes y acaba de ocurrir la revolución de las comunicaciones que es la imprenta la gente está dejando de leer en voz alta cosa que todavía el Quijote era leído en las escalinatas de la Catedral de Sevilla pero ya algunos lo leían en voz baja en silencio no se acostumbraba a leer en silencio cuando estabas tú solo leías en voz alta pero sobre todo esto ocurre mucho en el Quijote que el cura lee la novela del curioso impertinente para su público pero se leía en voz alta se está revolucionando la industria editorial empieza a ver facilidades de plagiar de piratear el libro mismo está siendo protagonista de otros libros y todo eso lo intuye lo olfatea muy bien Miguel de Cervantes creo que en efecto no muy consciente el Quijote de 1605 me parece que es un laboratorio si le echan ustedes un ojo parece se ven las costuras es un cuento del capítulo 1 al 6 que de pronto se le empieza a salir de las manos y luego no sabe qué hacer con él Cervantes le está creciendo el enano y luego creía que era un gran dramaturgo la verdad es que era un dramaturgo bastante malo y además estaba ese monstruo natural esa que era Lope de Vega que podía escribir una obra maravillosa de teatro en dos días muy frívola Shakespeare también tuvo su Lope pero Shakespeare al menos tuvo la suerte de que se lo mataran a Christopher Marlowe entonces se queda él solito en el escenario Cervantes envidiaba profundamente a Lope de Vega y porque Cervantes quería ser dramaturgo dijo ya no voy a ser nada cortés mínimo voy a ser dramaturgo y poeta y despreciaba en efecto el género novelístico que era así como medio porno que Boccaccio había escrito el de Camerón y pues era era cachandón divertidón y todo eso pero Cervantes decía no yo primero poeta no resulta que en él mismo no se da cuenta que está naciendo de su pluma el género moderno por excelencia el género realista distópico por excelencia que es la novela y le nace a él pero solo le nace cuando ya ya tuvo éxito en efecto fue un best seller pero insisto la gente no lo entendió porque estaba gracioso parece que lo leyó Felipe III y le encantó y que había ya carnavales donde aparecía y está registrado aparecía Don Quijote y Sancho y había casi si hubiera habido piñatas ya habría habido piñatas de Don Quijote es decir si fue un éxito la primera parte de Don Quijote es decir Cervantes si vive el éxito pero no cosecha el dinero por los actos de piratería por un lado pero iba proyectando escribir una novela grandiosa que la verdad es bastante aburrida que se llama Los trabajos de Persil y Sigismunda y de paso iba a escribir la segunda parte y la empieza a escribir ya está a punto de terminarla cuando un amigo de Lope que firma como Avellaneda publica el falso Quijote y ahí sin el Quijote de Avellaneda si habríamos tenido estoy seguro si habríamos tenido un Quijote de 1615 porque cuando se publica el Quijote de Avellaneda ya estaba por acabar Miguel de Cervantes y es en el capítulo 69 cuando se ve que Cervantes tuvo sus manos el manuscrito del Quijote del falso Quijote y lo mete y se pone a criticarlo y hablar mal de él y lo manda al infierno está increíble lo quema dentro del propio Quijote ahí está toda la modernidad de la literatura que se va a saber entender Borges muy bien pero aparece el Quijote de Avellaneda solo al final el Quijote de 1115 y yo creo que sí es muy importante saber que se trata de dos libros el Quijote es dos libros el Quijote de 1105 y el de 1615 y la verdadera el verdadero acontecimiento literario universal se llama el Quijote de 1615 segunda parte de las aventuras del ingeniero Hidalgo Don Quijote de la Mancha es ahí donde lo que era laboratorio se convierte en verdad pero van a pasar 400 años bueno 300 años porque en el mundo de habla hispana es muy curioso España no habla del Quijote porque habla de ellos y tú no puedes decirle a un español oye no porque expulsaste a los judíos fue una mutilación tremenda porque en 1492 expulsaste a los musulmanes expulsaste a los judíos que eran parte de ti te automutilaste y empezaste a morirte en el momento en el que te mutilaste de esa manera pero España no se resignó a reconocer que no eran tan grandiosos como decían ser hasta 300 años después en 1898 cuando pierden la guerra contra los gringos y pierden Cuba y Filipinas en ese momento ya no pueden negar ya no pueden seguir diciendo que son el mayor imperio del mundo llevaban 300 años sin serlo pero tardaron mucho tiempo en negarlo y entonces solo cuando ya tienen que reconocer que ya fracasaron que la realidad ya venció a su sueño imperial y se ponen a leer el Quijote en España surge la generación del 98 un amuno a Sorín que dicen oigan este libro no solo era muy gracioso no era un chistorete y un libro bien escrito no era de caballerías está hablando de nosotros pero en lengua española donde aparecieron los grandes lectores del Quijote fueron en América Latina no tiene en España un lector como Borges Borges leyó el Quijote y Borges prefería Shakespeare pero es el gran lector del Quijote están en América Latina Roabastos Carlos Fuentes Borges Carpentier toda la literatura latinoamericana García Márquez está lleno del 100 años de soledad está lleno del Quijote pero claro es que en América Latina el Quijote no está hablando de nosotros porque nosotros somos Sancho Panza somos los sobrevivientes los pícaros los que tuvimos que aguantar al tipo este que somos lo máximo y vamos a vencer y a luchar y la Inquisición y la unidad de la Iglesia Católica si alguien ha tenido que aguantar a ese Quijote hemos sido los latinoamericanos como Sancho Panza tiene que andar aguantando a Don Quijote hasta que se Quijotiza Sancho Panza pero digamos esa es la recepción de Cervantes del Quijote particularmente el mundo de la hispana ya para entonces ya cuando ocurre maravillosamente Lorne Stern Samuel Johnson además incluso en vida de Shakespeare estaban ya leyendo el Quijote y todo luego Corneille Molière desde luego todos los franceses del siglo XVIII lideró los lideró sobre todo entienden perfecto el Quijote en el siglo XIX los rusos Dostoyevsky Gogol pero hay un accidente por ahí y esto me va a llevar al cómo no leer el Quijote que es para mí muy importante porque yo tengo mi Quijotada entre que lo leían bien a los ingleses y lo leían bien los franceses y lo leían bien los rusos y lo leían pésimo los españoles aparecieron unos señores en el siglo XVIII que carecían absolutamente del sentido del humor que eran los alemanes llegaron a sus manos a manos de Goethe que inicia el romanticismo mundial que inicia con el concepto de dictadura universal llega a sus manos bueno él estaba encantado leyendo la madriz de Gaula le escribe Goethe una carta a Schiller que era su amigo bastante más joven que él y dice mira este amigo Federico estoy leyendo ahorita una parodia de ese maravilloso libro que se llama la madriz de Gaula estoy hablando de 1800 o sea yo estoy diciéndole a Schiller que por ahí anda una parodia de ese maravilloso libro que se llama la madriz de Gaula está hablando del Quijote Goethe de ahí en adelante van a venir todos los sucesores de Goethe que van a decir el Quijote que bonito pero el Quijote representa el ideal el luchador el vencedor de sí mismo y Sancho Panza representa la realidad ramplona simplona y eso representa el Quijote entonces de pronto reducen o sea lo que puede pasar a un gran personaje a un clásico es que lo reduzcan a significar algo lo esquematizan y el Quijote el que representa el ideal y esa Sancho Panza que representa el realismo ese Quijote romántico inventado por gente que no entendió que los grandes personajes de la literatura son redondos son humanos no tienen que representar nada más que a sí mismos a lo humano que son complejos etcétera ese Quijote es el que estamos el que tenemos hoy en día el Quijote de los alemanes no es el de Cervantes eso lleva a que Cristian Castro cuando le preguntan ¿tú cómo te defines Cristian? soy un Quijote y de pronto dicen claro y el Quijote es un soñador y hubo una obra de teatro que todos ustedes conocen que se llama El Hombre de la Mancha que es un señor que toma este Quijote inventado por los románticos alemanes y escribe una obra de teatro musical muy bonito que luego fue llevado al cine con Peter O'Toole y Sofía Loren El Hombre de la Mancha entonces ¿qué pasa? Don Quijote es un Don Quijote soñador que se enamora de Dulcina Dulcina nunca aparece en el Quijote de Cervantes nunca y que cuando se está muriendo de pronto Dulcinea le dice vuélveme a ser vuélveme a llamar princesa cree en mí ayúdame a volver a creer en los sueños y este agorizante Alonso Quijano de pronto se quijotiza otra vez y empieza a cansarle del sueño imposible y dice Sancho mi armadura entonces el Quijote de los románticos muere como el de Avellaneda loco y es un soñador y es un vencedor etcétera el Quijote de Cervantes es un loser muere cuerdo es derrotado por la realidad porque él violentó la realidad es un tipo súper violento el Quijote no es una novela de amor porque la dulcinea por la que él siente algo está totalmente inventada es una parodia de la mujer de la dona Angelicata dantesca Don Quijote es una novela del fracaso pero además es una novela de la amistad el cariño el amor la tolerancia y la intolerancia que existe entre dos amigos llamados Sancho Panza y Don Quijote de la Mancha pero ese no nos hemos porque no lo hemos leído el problema con los clásicos es que los damos por leídos están ya tan metidos y de pronto Lolita Cortés en Juguemos a Cantar no había nacido la mayoría de ustedes pero había una niñita en Juguemos a Cantar que cantaba tú sabes quién fue Don Quijote etcétera y vemos al Quijote en todas partes y vamos a Guanajuato y vemos compramos nuestra figurita y demás lo tenemos en todas partes pero como que lo damos por leído pues ese Quijote que estamos dando por leído no lo escribió los alemanes lo escribieron los alemanes en el siglo XVIII y es como para niños o para adolescentes pero el Quijote de Cervantes nos estamos perdiendo de un librazo sí, muy divertido eso se nota pero también de un triste pero triste así de esos bonitos de que dices ay qué triste pero qué bien se siente esta tristeza es un libro precioso hermosamente gracioso hermosamente triste para leer en la edad adulta yo creo que un niño que un joven no tiene ni debemos esperar que tenga las herramientas para entender una obra de esa complejidad de esa densidad también porque el Quijote es también un pastiche hay novelas dentro del Quijote hay discursos dentro del Quijote es una literatura que va apropiándose y va haciendo pegostes y va trabajando sobre esto está escrita en un idioma en un español del siglo XVI ¿no? bueno en el español del siglo XVI supongo que en el siglo XVI no tiene un niño pobre por eso nos vacunan ¿no? al pobre chavito como es el Quijote hay que leer el Quijote entonces tienes al niñito de 8 o 9 años y maestros bien intencionados y padres bien intencionados le dicen toma ¿no? pero vuelvo a la idea es decir hoy en día pues cualquier libro del siglo XVI es un libro del siglo XVI entonces hay una distancia lingüística pero es un libro que supongo que en el siglo XVI no tenía esa distancia lingüística era un libro de literatura digamos este no mucho más sofisticado que digamos pues una novela de que que diremos de algún autor contemporáneo era digerible para los tres gatos que leían sí pero para ser escuchada también además es cierto Cervantes comparado con sus contemporáneos es un tipo que defiende la claridad y la llaneza dice claridad y la llaneza Sancho es un clásico que está antecediendo al barroco de Góngora que no se entendía ni él solito digamos el lenguaje se revoluciona no en Cervantes en Cervantes llega la claridad y una vez que se establece la claridad ya aparecerán bueno el primer gran lector el que sí entendió la riqueza del Quijote fue Quevedo y es el fundador del barroco conceptista digamos el gran poeta del barroco conceptista pero Cervantes no es barroco y es sumamente claro comprensible pero ahora volvamos a Shakespeare de Shakespeare se sabe que ese sí es más barrocón de Shakespeare se sabe que por lo menos aportó inventó 1500 palabras es decir metió al idioma inglés 1500 palabras Cervantes cuántas creen que inventó cuántas palabras inventadas no llegan a 100 Gongo inventó yo creo que unas 2000 López todavía llega a inventar palabras pero Cervantes es un tipo muy parco y muy clásico en su idioma con un tema barroco que es el triunfo de la realidad sobre el platonismo lo perfecto el sueño el sueño del Quijote es destruido por el nuevo pícaro que es la realidad pero hay dos propuestas este año han salido algunos libros que me parece interesante como experimentos para ver cómo debemos leer el Quijote o cómo deberíamos leer el Quijote o cómo no deberíamos leer el mío es la propuesta de cómo no hay que leerlo yo digo que hay que olvidarse del Quijote romántico y irte a las fuentes yo creo que nosotros si aguantamos yo creo que un niño hay ciertos capítulos del Quijote que si se los puedes pasar a un niño pero las dos propuestas que han salido y yo creo que hay que discutirlas una de ellas es la que suscribe la que publica la Real Academia de la Lengua Española con un trabajo de uno de sus académicos que es un escritor de novelas de aventuras totalmente elegible que se llama Arturo Pérez Reverte conocen ustedes el Capitán de la Triste la Tabla de Flandes es un escritor que forma parte de la Academia de la Real Academia de la Lengua Española para invitar a los lectores a leer el Quijote en este año le quitó las partes aburridas le quitó las armas y las letras el discurso de la Edad de Oro los momentos en los que está hablando sobre el lenguaje o sobre la traducción en una imprenta en Barcelona etcétera no todo eso se va vamos a dejar nada más la parte de la acción cuando Don Quijote lucha contra los moridos de bien etcétera entonces salió una edición o sea lo utiló pensando en que no pues que el chavillo el chavalillo porque va a ser para el niño español ¿no? le quitaron las partes aburridas esa es una propuesta a ver qué piensa mi querido amigo escritor, poeta y excepcional editor que es Daniel al respecto porque la otra propuesta la hizo Andrés Trapiello que se dedicó que tradujo al español contemporáneo peninsular porque ahí está el matiz ¿no? pero tradujo al Quijote al español actual se dedicó años a decir a ver no es que vaya yo a revolucionar y a reescribirlo completito no soy Pierre Menard ¿no? la palabra lugar en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme en principio ya no significa lo mismo que significaba para Cervantes hay que poner en una aldea de la mancha eso quería decir lugar lanza en astillero ¿qué quería decir que hubiera una lanza en astillero? pues que estaba en un que un astillero es un un perchero entonces puso de los de lanza en perchero adarga antigua ¿qué es una adarga? es un escudo y la puta si sabes que tenía algún hipérbato en alguna cosa que ya no se usa ya no se estila antes se decía pues toqué en vez de aunque ¿no? entonces le puso aunque y esa es la otra propuesta un Quijote traducido al español contemporáneo ahora cuando habla de huevos duelos y quebrantos ubican que en el primer párrafo ¿no? que comía dicen lo que comía don Quijote duelos y quebrantos los sábados entonces dice Andrés Trapiello no, nadie sabe que eran duelos y quebrantos entonces puso lo que para un lector español contemporáneo incluido un chavito sería más familiar que es huevos con torresnos ah claro que él tampoco tenía que ponerse además a traducirlo a un español general ¿no? lo traduce español de España contemporáneo habrá que traducir ese libro de Andrés Trapiello al español de México y poner huevos con tocino en vez de huevos con torresnos cuando lo vea Andrés Trapiello se lo voy a proponer voy a tomar tu traducción que me parece a mí personalmente me parece mucho más interesante que la otra ¿no? ¿qué te parece esas dos invitaciones a la lectura? mira son las dos son válidas me acordaba de hay una una versión de los ensayos de Montaigne en donde justamente lo que le quita a los ensayos es toda la parte de en donde Montaigne básicamente no, no sólo diserta sino que va poniendo ejemplos y hablando de los ejemplos y entonces hace como el resumen filosófico de cada uno de los ensayos que es ciertamente muy interesante y le va quitando toda la bueno como dijo aquel y aquel y aquel y todos los ejemplos que en realidad pues si los lees con una cierta calma y sabes de quién está hablando y tienes la capacidad de leer latín o griego o lo que sea pues son una dimensión extraordinariamente rica básicamente lo que estás diciendo es una simplificación yo conozco no sé un libro de Mark Twain que se llama la la historia de Adán y Eva en el paraíso es un libro precioso no sé si ustedes lo conocen un libro precioso conozco cinco versiones una versión de 45 páginas en donde cuenta un poco el diario de Adán y Eva en el paraíso y entonces cuenta el resumen de esa obra y es extraordinariamente interesante el momento donde aparece dice hoy apareció se ha roto el silencio en este paraíso una mujer de pelo un bicho una bestia de pelos largos está entrando acá y habla todo el tiempo es Eva obviamente y al final acaba con ahí donde estaba Eva ahí era el paraíso entonces da el resumen esa versión es preciosa el libro completo la verdad es que es farragoso 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 y entonces las dos me parecen entiendo por qué puedes oponerte y me parece que también digamos la versión en donde se relata la anécdota de del Quijote puede ser válida como una de las formas de entrada ahora el problema es que hay adaptaciones aquí tienen seguramente yo no colecciono ediciones del Quijote hay versiones en cómic yo tengo yo colecciono adaptaciones del Quijote porque mi padre siempre muy bien intencionado siempre hizo que nos acercáramos al Quijote y hay algunas versiones de cómic muy interesantes no he encontrado una también con versiones cinematográficas tanto de Shakespeare y televisivas como de Shakespeare como de Cervantes yo del caso del Quijote en particular no he encontrado una versión una adaptación que sea no encontré yo de niño ni he encontrado ahora de adulto una versión que no resulte aburrida o farragosa y esto tiene que ver con el género lo próximo a una versión una adaptación interesante yo creo que invitante para un lector joven es una serie de televisión que hizo televisión española en los años 80 con un guión de Camilo José Cela que empezaban con Fernando Rey como Don Quijote Alfredo Landa como Sancho Panza y claro le empiezas a ver y dices tiene lógica el Quijote está hecho para la tele porque es episodica lo comparas con todas las maravillosas innumerables adaptaciones que hay del teatro de Shakespeare no hay semana en la que no se haga una serie de televisión o una película con algo de Shakespeare que es totalmente adaptable porque viene del teatro ahora si la acotejas muchas de estas versiones de Shakespeare que son muchas son realmente extraordinarias actuales o históricas es decir traídas a la realidad contemporánea o cambiados algunos personajes aunque manteniendo a veces y son recortadas digo porque cualquiera de las obras de Shakespeare dura cuatro horas y en película pues no te echas una película de cuatro horas más que por eso está funcionando otra vez Shakespeare en la tele o sea están haciendo estas adaptaciones que llaman Hollow Crown que Game of Thrones está teniendo un éxito tremendo y está inspirado en muy buena parte en dramas shakespearianos sobre todo en los históricos y que House of Cards está o sea que de pronto nos damos cuenta que Macbeth y de televisión de moda que es House of Cards porque Francis Frank Underwood y Claire Underwood son los Macbeth y que en Game of Thrones está ocurriendo todo lo que pasa en Enrique IV Enrique V Ricardo II Ricardo III pero si está funcionando también a la tele pero y o sea digamos si se tienen que tomar licencias por la duración pero en la tele que ahora ya te puedes sentar por el streaming a ver de 14 horas lo que sea te puedes ver Hollow Crown que son adaptaciones maravillosas casi cinematográficas a la televisión a la letra y si no se están brincando nada te las puedes aventar de una sentada en un fin de semana ¿no? este pero pero sigue siendo más fácil como es más fácil para un niño digamos si tú a un niño de 11 años le das el Quijote que lo lea por supuesto que no lo va a leer pero si tú a un niño en una escuela gringa o australiana o canadiense o inglesa le dices a los 11 años vamos a poner Romeo y Julieta si se va a enterar incluso un niño de 12 años si puede poner Hamlet ese mismo niño incluso el niño mexicano tiene más acceso a la obra de Shakespeare que a la obra de Miguel de Cervantes pero ahí entramos en dos cosas que tú mencionas en tu libro Nacho y que me parecen ambas muy interesantes por un lado una cuestión de género una cosa es una obra de teatro una cosa es un cuento y una cosa es una novela entonces un cuento te puedes más o menos enterar una obra de teatro es una obra de teatro y está hecha para un público en un cierto momento y cumple pues unos ciertos requerimientos propios del género pero también propios del negocio teatral del negocio teatral de que tú entras pagas un boleto y te tienes que ir un par de horas después y no tirar jitomatazos pero hay otra parte que a mí me pareció muy interesante en tu libro y creo que es y me pareció muy interesante porque me pareció no lo dices en ningún momento pero pues ya lo invento yo igual tengo vocación de clásico ya lo invento yo pero me pareció que era también una crítica cultural en el sentido un poco del mundo angloparlante y del mundo hispanoparlante o del latino y del anglo por hablar en lenguaje que algún día se podrá llamar trompetilandia pero hay una parte en donde tú estás diciendo bueno hay un sistema Shakespeare hay un sistema Shakespeare que en realidad Shakespeare pues no es un autor es el director de una compañía en donde él está escribiendo en donde hay un grupo de actores que están probando y que están corrigiendo que están y ese sistema es un sistema en cada caldo o sea a diferencia en el caldo de cada obra de Shakespeare metieron mano toda la industria de entrada toda la compañía que están ahí probando y están matizando y van y hay sucesivas versiones hasta que lo que queda es algo que está en el prueba y error que eso se da en una buena obra de teatro y en una obra de teatro que en ese entonces está escrita para un teatro donde va la gente y entonces se queda ahí y es un sistema que tiende hacia lo perfecto digamos en el sentido hacia lo grupal sobre todo es el enriquecimiento del grupo porque Shakespeare es que no no puede haber existido alguien que tenga el léxico de Shakespeare se detecten aproximadamente 32 mil palabras es decir el léxico es el vocabulario cuántas palabras usó Shakespeare 32 mil un universitario un buen lector cualquiera de los aquí presentes usamos cotidianamente 2 mil nuestro léxico es de 2 mil palabras Cervantes que tenía ya un léxico bastante rico tiene aproximadamente 22 mil fíjense 2 mil palabras dicen en realidad no si no era este planeta no pues es que en el léxico de Shakespeare este léxico él era director de una orquesta como dices de un sistema entonces el actor Shakespeare veía un ensayo y el director el director el productor o el actor principal no había actrices ¿no? este metían más palabras decían oye porque creo que había hasta el final cada puesta en escena de pronto Shakespeare decía no este personaje este o sea le está muy que es el protagonista resulta que a la gente lo aburre pero este Jack Falstaff que mi Enrique IV era un personaje secundario resulta que cada vez que entra escena todo el mundo queda feliz se le ilumina la cara entonces voy a hacer otra versión donde el protagonista de Enrique IV sea Falstaff y donde donde Hall sea el secundario puede corregir por eso tenemos tres finales de Lear dos finales de Hamlet entonces Shakespeare veanlo esto en la película Shakespeare enamorado que es de Tom Stoppard un gran lector de Shakespeare empieza siendo una historia de piratas termina siendo Romeo y Julieta y ahí está toda la industria teatral con la que Cervantes no contó sí y yo creo que más que pensarlo hay dos cosas que quiero un poco mencionar digamos cuando hablo yo del sistema un sistema encaminado al éxito estoy pensando fundamentalmente en una industria y en una industria encaminada al éxito económico que también ahí entra un poco el rollo pero antes le importaba mucho y la economía de que el mundo desde Homero desde el momento en el que el Rapsoda pedía dinero a cambio de cantar La Iliada la economía ha afectado la escritura de malos libros y de buenos Nacho el 60% de los negocios que se hacen en México cierran a los 6 meses ok este yo lo que estoy diciendo es un poco a todos nos puede importar pero hay quien lo sabe hacer y quien no lo sabe hacer y Shakespeare and Company es un negocio que se sabe hacer y es absolutamente confiable invertir ahí y en ese sentido pienso en la industria y en dos industrias que hoy que hoy conocemos y que antaño no pero que son dos industrias colectivas no hay un escritor de un guión de cine ni de un guión de televisión son se sientan y trabajan y sobre todo los guiones de televisión de la tele digital son son una cantidad de personas que están trabajando y diálogos etcétera y están en una prueba y error porque están encaminados a un éxito que es un éxito pecuniario es absolutamente un éxito y ahí puede salir mucha basura y pueden salir las maestras pero eso que dices que es el esquema de las series de tele que tienen un showrunner un director de guionistas ¿no? es el esquema de cómo se escribió la novela del siglo XIX la novela por entregas que gracias a que llegaba el señor Alejandro Dumas tenía un grupo de escritores ahí igualito que el showrunner de ahora y él tenía que vender y de pronto decía híjole ya le pusimos los tres mosqueteros pero estoy pero vamos a tener que meter otro no importa ya luego vamos luego lo arreglamos pero él decía la línea general es que ahora de Portos va a ser tal cosa y se ponían todos a escribir así fue el guionista ¿no? ahorita ya está a punto de matarse Atos está a punto de ser asesinado entonces le decía a sus achichincles metan el capítulo del árbol que era eso es como las telenovelas que el esquema es el de las telenovelas ¿no? como todo el mundo de pronto leen quieren ver qué pasa con Atos y resulta que la mitad del capítulo es la descripción de un árbol en el jardín de Aramis para crear suspenso vender más ejemplares antes de que Natalí le diga a Víctor Alfonso soy tu madre o le dé el beso después meten tres cuatro capítulos de la telenovela que dices ¿qué va a pasar cuando le diga Natalí a Víctor Alfonso que es su madre ¿no? es el mismo esquema y la idea es vender lo que pasa es que de todas maneras de ese vender salen los tres mosqueteros el conde de Montecristo este la literatura de Víctor Hugo misma que una buena parte se publica por entregas este todo Dickens y también mucha basura Dostoyevsky que firma un contrato leonino y le dicen en cuatro meses tienes que ¿quieres comer? tienes un año prometes que entregar cuatro notas y entonces el pobre desesperado dice ¿qué hago? se pone a leer el periódico lee cuatro notas periodísticas de crímenes ¿no? y escribe crimen y castigo de los hermanos Caramazo el idiota y los demonios en un año es brutal ¿no? si así funcionara el Fonca estaríamos bien está increíble entrega cuatro novelas te doy una bequita ahí modesta y que pudiera alguien escribir pero pues para escribir así tienes que ser Dostoyevsky es dinero y Cervantes estaba preocupado por el dinero y lo ganaba mucho dinero porque tanto Shakespeare como Cervantes eran ludópatas eran jugadores y alcohólicos entonces una vivieron con problemas incluso Shakespeare que era un tipo buquecito acomodaticio se puede retirar muy joven y demás pero si tenían sus rollos de que perdían dinero jugando a las cartas ¿no? pero el dinero era su principal inquietud la inmortalidad les importaba bastante menos que el poder le pagar el soborno a un juez para que le diera a Shakespeare un escudo de armas a su familia porque quería ir por la calle muy ufano y que dijeran ah ese es Hidalgo ¿no? y este Cervantes estaba obsesionado con el rollo de tener un reconocimiento pero también Lope de Vega Lope de Vega nunca pudo nunca le alcanzó el dinero para comprar un título nobiliario y siempre fue el secretario de duques del duque de César y demás Lope de Vega era un tipo bastante fanfarrón pero tenía bastante menos dinero de lo que decía aunque escribía una obra cada tres días tenemos 1600 obras de teatro con vidas de Lope de Vega pero quien recuerda una sola de ellas bueno Fuente Ovejuna hay tres o cuatro pero si el dinero es la industria y que además hay que asumirlo yo creo que y la vocación de éxito digamos una vocación y talento para vivirlo y talento para gozarlo porque creo que Shakespeare tenía un talento para vivir y para gozar una cierta distancia también de la que tú hablas y Shakespeare es capaz de crear 40 50 personajes absolutamente memorables que todos nosotros conocemos en distintas versiones también porque los maneja con una cierta distancia y está atendiendo la frialdad Shakespeare es un témpano total una frialdad Cervantes en cambio se le ve y dice de pronto habla de sí mismo y está enojado y es un tipo que escribe molesto y demás como Dostoyevsky también que se ve ahí Shakespeare es un témpano Borges lo escribía con este texto muy bonito se titula en inglés pero está escrito en español que se llama Everything and Nothing llega Shakespeare al cielo y no lo dejan pasar porque dice ¿tú quién eres? le dice Dios yo escribía Hamlet soy el creador de Hamlet de Macbeth de Rosalinda de you name it sí todos ellos ya están aquí dentro pero a ti no te conozco porque no eres nadie no fuiste nadie pero su vocación era de una cierta invisibilidad tal que se piensa que no existió o que era como en Anonymous hay una película donde sí es un prestanombres del duque de Essex pero este ser gélido le da mucha vida a sus personajes porque él no protagoniza nada y porque la pasó bomba yo creo que Shakespeare la pasó en términos generales bastante bien se retira joven escribe sus sonetos muy bien los sonetos este pues no tenía pues compra unas tierritas y dice no, ya acaben el teatro y demás yo no tengo y en cambio Cervantes todavía un día antes de morir le está mandando el persiles al duque de Lerma para pedirle dinero le dice pero ya me voy a morir ahí se lo encargo pero le dejo a mi vida y a mi hija este y sigue preocupado por la lana y por la vida este y se está muriendo pero ya me estoy muriendo pero por si vivo a la TEA 2 y las semanas del jardín es un tipo permanentemente angustiado hasta el último momento Shakespeare se la pasa increíble ¿y tú a cuál prefieres Nacho? a ver yo prefiero a Shakespeare y prefiero la vida de Cervantes o sea prefiero la persona a la persona de Cervantes insisto debió ser un tipo sumamente desagradable pero como que ese siento que lo conozco y que lo puedo tocar y que es como yo lleno de contradicciones y frustraciones y demás a Shakespeare lo puedo o sea lo veo pasar por acá y lo atropello o sea llega a mi cielo yo tampoco lo dejo entrar porque no te veo no sé quién eres no existes me parece que la obra de Shakespeare es en términos numéricos otra vez estadísticos creo que es más abundante más rica que Cervantes publicó siete obras siete libros este de los cuales dos bueno uno y medio son obras maestras bueno un par de novelas ejemplares Shakespeare tiene 39 obras de las cuales 36 siguen de una vitalidad a mí me sigue impresionando mucho y cada una de ellas tiene mil frases donde infinitas infinitas para citar para poner epígrafe para rumear para discutir para analizar todas las semanas yo no soy la persona que más ha leído el Quijote por supuesto pero sí soy la que más lo ha escuchado porque me traslado todas las semanas de Querétaro a la Ciudad de México y escucho el Quijote no una dramatización es un audiolibro es una lectura en voz alta que se editó para 2005 la escucho y me da mucha riqueza pero siento que ya es un poquito porque voy hacia la universidad a dar mis clases estoy estudiando el capítulo yo siento que Shakespeare si lo veo y me está diciendo cosas nuevas todo el tiempo me sorprende mucho más una obra de Shakespeare que una relectura del Quijote bueno chicos este es tú querías hablar de cómo no leer al Quijote no lo den por leído y no piensen que representa nada y mucho menos el sueño eso déjenselo a Cristian Castro este lean al Quijote y piensen que déjenlo ser insisto no creo no esperen nadie ha conseguido ir a a representar los celos o telos mucho más que los celos pero si hemos logrado reducir al Quijote al ideal o al soñador no es un personaje sobrehumano pero además profundamente humano y tan lleno de aristas como cualquiera eso es no lo como lo leyó Guete o Shelly y yo que tengo un instrumento para leer que le llamo el lagrimómetro este porque porque soy un lector muy llorón entonces no este y entonces hay libros que me hacen llorar cada tres páginas pero hay pocos libros que me han hecho llorar de risa y llorar de tristeza y el primero sin duda fue el Quijote en donde estaba con la mandíbula ya de dolor por la carcajada y riendo de la de la de la porque hay capítulos infinitamente tristes el llanto de la chupanza cuando se le está muriendo su carnal ya no es su amo dice no se muera su merced la peor locura que puede hacer un hombre es dejarse morir así sin más sin que lo mate otra cosa que la melancolía no le haga no me deje ya me volvió loco ahora se queda y está llorando y es un pasaje emocionantísimo como gracioso es la aventura de los batanes yo pero yo había intentado leer mi papá había intentado que lo leyera y yo nomás me caía gordísimo hasta Don Quijote que es flaco y a los 26 años ya después de haber leído a Conrad a Dumas a Borges y demás quizá ya entonces estaba preparado y a los 26 años ya digo qué chistoso es este libro y también es decir me está haciendo reír un señor que escribió hace 400 años en este español rarísimo pero sí es un libro muy chistoso y muy interesante es un libro muy divertido es un libro muy divertido es un libro muy rico es un libro que es muchos libros y es un libro que vale la pena leer como vale la pena leer ver escuchar ambos digo Shakespeare también digo cualquier clásico hay muchos clásicos que no he leído pero en todo caso es un libro que acá tenemos muchos ejemplares y que vale la pena leer y vale la pena lo de los audiolibros acá están los audiolibros yo era muy refractario a eso pero me ha salvado la vida cuando tienes que pasar el promedio el mexicano el chilango yo también soy chilango solo que a veces soy creelango pero el mexicano pasa tres horas promedio en su coche diarias de las cuales media hora las emplea para buscar dónde estacionarse es decir no está yendo a ninguna parte está buscando dónde dejar el instrumento que utilizó para estar dos horas y media trasladándose tres kilómetros si ustedes le dedicaran a leer esas tres horas es más no vamos a ser más pragmáticos si le dedicaran esas tres horas a aprender un idioma cada año hablaría el chilango un idioma nuevo no y yo tengo una amiga y yo lo hago también es escucharlas y entonces puedes leer escuchar libros en idiomas que no conoces bien al menos pero puedes leer el Quijote te lo puedes echar que son yo tengo el cálculo hecho digamos yo puedo o sea digamos escucharla si escuchan diario un disco un disco contiene en promedio entre tres y cuatro capítulos es decir la primera parte son 56 capítulos el Quijote en 105 pues hagan cuentas pueden son en 13 14 días oyendo un disco CD diarios y completos es decir en tres meses sin matarse pues pueden haber escuchado el Quijote y acá está en préstamo en la sala Braille y también en otros lugares está está en préstamo entonces lo pueden leer ahora yo aconsejaría que bueno hay una y quizás el matiz de hay dramatizaciones en las que escuchas reinchar al rocinante y rechinan puertas y eso hay audiolibros que son así que son ya como radionovelas y otras son los audiolibros más serios para que se procuren mantenerse cercanos a la experiencia de lectura donde hay actores pero están leyendo en voz alta es como teatro de atril un poquito y si está el criado Andrés gritando a voz en cuello no gritan a voz en cuello los actores sino que dice este me están golpeando señor Don Quijote y entra el narrador y dice dijo el criado Andrés gritó el criado Andrés creo que eso está mejor porque se porque no estás oyendo una dramatización es muy cercano la experiencia lector en fin chicos pues tengan todos ustedes muy buenas noches quiero agradecer a nuestros amigos Tusquets que nos están ayudando a que este evento se haga ustedes pueden comprar y también tomar prestado los libros quiero agradecerles a todos ustedes que hayan estado aquí y que y muy especialmente a Nacho que haya vuelto a esta biblioteca en ocasión del décimo aniversario del cuatrocientos aniversario y del Bloomsday que día es y que aniversario es pero ¿cuántos? es no se sabe el año no se sabe el año pero lo publica en bueno en fin es siempre un aniversario y si no bueno y bueno pues disfruten mucho de la lectura y disfruten mucho de la escucha y la vida gracias buenas noches gracias 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 Gracias.